Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa Córdoba, soy monitora de la Corporación Cultural de Puente Alto de la Herbolaria Mapuche Introducción Mapudumún. ¿Qué pestaña de bridges? Esta es la retirada de la fabricación. Cuando se dice en la superficie, ¿cómo se hace para si lo hicimos? ¿Cómo se hace para ti? Cualquier algo y como se hace para ti? Como se hace para mí, nosotros vamos a ver las pilas que del norte. En el día de hoy vamos a presentar Todas estas hierbas que tengo La pate vaca Namunhuacapñi Mapudungun se pronuncia Namunhuaca ¿Ya? Como se parece La pezuña de la vaca ¿Ya? Y cata chilahuel Pichi 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 También puede ser ¿Ya? Así se llama Y esto todos lo conocen Romero ¿Ya? Está fresco este romero Y traje el pingo 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 Dentro de estas hierbas Hoy día vamos a presentar Bueno, luego comencemos ¿Para qué sirve la pate vaca? Voy a dar primero las instrucciones Que se puede, cómo se prepara La preparación Para media taza de agua Es la mitad de la Parte de esta hoja Se parte Esto es Se muele Se tritura ¿Ya? Este pate vaca ya está seco Se seca debajo de la sombra En un lugar ventilado ¿Ya? Ya Esto es Pero se le echa la mitad de Agua La mitad de la taza Se deja reposar Unos diez minutitos De ahí se puede Servir Ya Vamos a empezar entonces ¿Para qué más sirve? Para que tomen apunte Bueno Las propiedades De esta hoja Pate vaca Contra La diabetes Las hojas ayudan a bajar El nivel de azúcar En la sangre Además Las hojas son Estomacales Digestivas Antitoxigenas Las hojas Y la corteza Son Attingentes Y antiséptico En gargarismo Ya La preparación Como les estaba comentando En esta cantidad De pequeña La mitad De estas hojas Porque este Este lauen Es demasiado fuerte Entonces Igual Hay que tener Cuidado Para poder Utilizar Estos lauenes Que es Demasiado fuerte Entonces No a todas las personas Le va a ser bien Para las personas Que sufren De la presión alta No deben tomar La estapa De vaca ¿Ya? Y para la Esto es más Para contra Las diabetes Para bajar Todo lo que es El azúcar En la sangre Ya La preparación Se prepara En decocción Una cucharada Por un litro De agua Se hierve Cinco minutos Ya El agua Se hierve Cinco minutos Y esto Está triturado Entonces Usted Va a ver Que es Una cucharada De sopera ¿Ya? Para eso Sirve Esta Esta Pate vaca Ya La buena También Es bueno Para lavarse Los pies Para los hinchazones De las piernas De los tobillos Para las personas Que tienen reumatismo Cuando uno descansa Ya ve que tiene Los pies hinchados Entonces Se puede lavar Con agüita De este pate De vaca Pero ya Cuando esté Tibiecita El agua Ya Fe veche Fe echi Subulaculame Bueno Ya Pasamos Ahora A otro La buena Ya Esto está Triturado Entonces La hoja Cuando ya se seca Quedan Así Y estas hojas Ya se puede guardar En un lugar Fresco Ojalá En unas bolsas De tela O Un Hermético Una No con un Con otras cosas Como para que se Ubedezca Sino que en un Lugar Seco Fe echi Es un árbol grande Esto Entonces Se van a dar cuenta Cuando busquen Estos pate de vaca Se nota el tiro Que así son Ya Es la pezuña De una vaca Por eso Le colocamos El pate de vaca Namun Wacapne Ta in la huen Mapuche La huen Mamun la huen Cucharmo con pelo Ya Esto sería Pichi Pichi Ya Estos son los Palitos de pichi pichi Ya Esto Era una rama Entonces ya lo seque Y ahora yo lo guarde Pero si pueden utilizarlo Puede ser En estos Palitos así O lo pueden quebrar O si esta fresco Los cortan Los quebran Para que De una mejor Preparación Para su cucharmo También Se puede Preparar Las puras Hojas Todo lo que es Hoja Ya Esa hoja Una cucharadita Voy a hacer Esto Eso Y triturado Igual Ya Pero Este palito Así Se puede Cocinar Cocerlo En una joyita En una tetera Se puede cocinar Ya Y de este Laguen Es 30 gramos Por un litro De agua Ya Como se va A hacer en cocción Cortadita Así como Está esto Ahí Ya Esto también Se puede quebrar Para que así De una mejor De una mejor Laguen También se puede tomar Con un poquito De miel O un poquito De limón Depende Para la enfermedad Que tengan Y lo que Les voy a Comentar Ya Estas son las Hojas Y pueden ser Las flores Aquí no tengo Las flores Ya Es de color Blanco Se dan En extremidades De los brotes Es muy conocida Y apreciada Por sus Excelentes Propiedad Se puede decir Pichi Pichi O Pichi Piche Ya Con ese nombre Lo pueden encontrar Luego la propiedad La medicina popular Lo indica Como diurético La corteza Y toda la planta Joven Contiene un Glucosido Ya Fabianina Una resina Y una esencia Es un excelente Medicamento Para el sistema Urinario Por su acción Diurética Balsámica Antiséptica Y sedante También es un buen Estimulante Del hígado Ya ¿Cómo se prepara? Ya Los palos Pueden ser Un poquitito Más gruesos O así Si están muy gruesos Lo pueden partir Ya Ya Vamos a hacer La preparación Los palos Tiernos Se usan En decocción En dosis De 40 gramos Por un litro De agua Ya Serían los palos Más gruesos Y esto Y esto Se puede Con 40 gramos Por un litro De agua Y si es Puras hojas Las hojas Con 30 gramos Por un litro De agua Ya O una En una tacita Pueden echar Una dos cucharaditas De sopera En una taza Así De este tamaño Esto debe Contiene como 200 gramos Ya Entonces con eso Se puede Utilizar Feli Pulamin Amun Nefin Se toma Con jugo De limón Con una cucharadita De miel Puede ser igual O a cualquier Hora Puede ser en la mañana Antes del desayuno Después del almuerzo Y antes de acostarse ¿Y para qué sirve esto? Purifica la sangre Y todo el organismo Sirve para La cicatización De úlcera Y herida De origen Sifilítico Es pectorante Y Estomacal Sobre todo Uno de los mejores Remedios Naturales Para Mejorar Los riñones Ayuda En caso De retención De orina En lo que Se presenta Hidropecía Inflamación De la vejiga Leocorrea Afección Afección reumática Y de la vía Respiratoria Entonces Ya Como les estuve comentando ¿Para qué sirve? También Se puede hacer Como una fusión Para respirar Eso es Uno Con esto Yo puedo hacer Echarlo a cocer Con una olla Una cantidad Más o menos Esto O más Con todo Con hojita Con estos palos Cortaditos Picaditos Y luego Lo echan Difusión Con agua Hirviendo Lo echan Cocer Unos 15 minutos Y luego Las personas Que sufren De asma Algo de los bronquios Les cuesta respirar O también Pueden tener Sinusitis Le va a ayudar Mucho a descansar Y respirar bien ¿Ya? Se tapan la cabeza Con una toalla Con algún paño Grueso Y cosas que Inhalen Estos vapores De este La Huen ¿Ya? El La Huen Es el medicamento Mapuche Todo lo que es verde Todo lo que es natural Es La Huen ¿Qué leipulamien? Al que tú leipulamien La Huen Al que tú leipulamien Estamos Mongyal Mueyentukuaimon Lomkomeutamu Parachi Eh Vapor Inhalayafimun Yumukonai Comfeimu Liftoitamun Cuerpo Estamos en calul ¿Ya? Como le comentaba Tienen que aspirarlo Y así Hacen una limpieza general Para los que sufren De sinusitis Para los pulmones Para la vía respiratoria Ya Ya Pugamien Amulneafim Tufache Cazabu Feigunfei Entunerpoafim Ya Luego Pasamo A Cangelo La Huen Otro La Huen Katufache La Huen Muli Huelple Muli Komple Muli Feitache La Huen Karro La Huen Hue La Huen Ankelelai Romero Piñi ¿Ya? Romero Piñi Tufache La Huen Romero Que me No Mane Yelmo Con Pelo Y Lo Yelmo Con Pelo Feig 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 Uxu Coñ May A Fín Come Ka Puto Kofi Fele Pola Bien Bueno Voy a comentar Este La Huen Es Romero Esto sale En varias partes No es necesario Donde hay Un lugar Gregoso Sino que Parte Seca También sale Este La Huen Está fresco También Se Seca Debajo De la sombra Ventilado Un lugar Ventilado Y para poderlo Guardar También sirve Para la cocina ¿Ya? Para cuando Uno Hace Guiso Para las papas Para la carne En el horno Sirve para Muchas Muchas Cosas Entonces También lo sirve Como La Huen Ya Yo le voy a comentar Para que sirve Este La Huen Romero Romero Pinei Canelo Cato Cule Inafui Muy bien Ya Este romero Este romero Es una planta Que huele Muy rico Es como Es como un Incienso Incienso Y tiene un Sabor Aromático Astringente Se recogen Las humidades Floridas Ramitas Con flores Con flores Y hojas En primavera Ya Ya Aquí están Aquí están Las flores Mira Aquí tienen Todas las flores Como unas flores Un color Lila Y es muy bonito Pero Es súper Pasoso el olor Pero aromático Ya Se secan Se secan La sombra En un lugar Ventilado Y se guardan Protegida De la luz Ya Y la propiedad De que tiene Es antiséptico Contra las infecciones Estimulante Vulnerario Para curar Heridas Antiespasmódico Regula Los movimientos Los Intestinos Y Diurético También sirve Para combatir Diversas Enfermedades De la piel Ya ¿Cuál es la preparación? Ya En infusión En infusión Sería Una ramita Porque esto Igual es Para las personas Que tienen La presión alta Traten de Traten de Tener cuidado Porque se le puede Subir la presión Esta es una ramita ¿Ya? Esta es una ramita Con una ramita Así Le va a servir Para un litro De agua ¿Ya? En infusión Dije Y luego Se les echa Agua Hervida Se tapa Y después Ya se deja Unos diez minutitos Quince minutos Se puede tomar ¿Ya? Esa es la preparación En infusión En cocción Eso se coce En la olla Eso es quince minutitos Cocinando ¿Ya? Eso es Difusión Ya en infusión En una ramita Por lo que se puede tomar Tres tazas Al día Con estimulante Aperativo Flujos blancos Las enfermedades Las enfermedades del hígado Clá Clá Bese Antumeo ¿Ya? Quince Epú Clá Bese Antumeo ¿Ya? Feimú fei Rulupayaybunmutachi Cuchán Taman fil Cuchán Nye fiel Somó Cuchán O en chuchán Muli Feimú fei Asam Cunyafimun Pulamgen Feimú amul Nye fí Tufachizumú Ya El caldo De subcocimiento Treinta gramos Por un litro De agua Esto no tiene Treinta gramos Es menos Esto es como Diez gramos O menos Puede ser Pero al secarse Tiene menos gramos Bueno Treinta gramos Por un litro De agua Cura Toda clase De heridas Y también Las úlceras O llagas Gangrenosa Aplicándola Directamente O Empapando Empapando Una gasa En un También se puede utilizar Así Por ejemplo Yo voy a Cocinar Esto O con agua Caliente Voy a tenerlo Cinco minutos Y luego Con una gasa Con una tela Muy delgada Limpio Entonces Ahí se puede colocar Donde está el dolor Ya Se envuelve Con esa gasa Y se coloca Donde está el dolor Como cataplasma Ya Ya En fricciones O masajes En alcohol De romero Es muy útil Contra las fricciones De la piel De la piel Problemas Reumático Se prepara Dejando Macerar 250 gramos De sumidades Floridas En litros De alcohol Durante Nueve Días Los baños Los baños calientes De cocimiento De romero Curan Las hinchazones De las piernas Y alivian A los Enfermos De reumatismo Fortifican A los niños Raquíticos Y favorecen Su desarrollo Ya Tu A los niños Los baños Los baños Y los baños Los baños Los baños Con Los baños y así es que si nos han acompañado en los espacios, no hablo de la misma manera, que nos han ayudado a conocer la vida de los espacios. Los espacios de la gente, los espacios, los espacios, los espacios, los espacios o los espacios. Ya, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Un vino tinto y depurativo de romero, macerar en un litro de vino blanco, como un vino tónico, varios cogollos de romero, fresco o seco. Después de un par de días, se podrá tomar una copita chica dos o tres veces al día. Ya, entonces, para tomar como vino tónico, tienen que depurarlo con vino blanco, ya, son los cogollos. Esta parte de acá, son esta partecita, son los cogollos de cada laue, ya, y eso se puede hacerlo con vino blanco y luego después se podrá tomar como en una copita chica dos veces o tres veces al día. Este romero. Las personas que sufren de neuralgia, catarros o dolores de cabeza, se alivian aspirando directamente el humo de romero. Pingo, pingo. El humo de romero, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a preparar? Ya. Este romero está fresco, ¿cierto? Listo, ya. Yo voy a pescar todos estos romeros. Los voy a secar un poquito. O así, pero habría que echarle otros palitos debajo para que tome hacer el fuego. Como un palito de aquí. Una leña así. Y se puede, se va a quemar. Que no prenda, que no salga esas llamas, sino que que salga el humo. ¿Ya? El humo. Y con eso va a aspirar todo el humo de este romero. Y va a hacer una buena limpieza para su cuerpo, para su cabeza, el lonco. Y eso le va a hacer bien. Y para el baño, en una tina, hace una olla de romero. Una cantidad, una olla grande. Echa a coser estos romeros, pero más en cantidad. Una buena cantidad para las personas que sufren de los huesos, de los que tienen reumatismo, artritis, artrosis. Y esto le va a servir harto. Va a descansar un rato. Y si los hacen día por medio, yo sé que va a ir sanando día a poco. Porque se hace en un baño unos 20 minutos, 25 minutos que esté hasta que se ele el agua. Y de ahí, va a encontrar una buena mejoría. Y de ahí, va a tener una buena limpieza. Ahora vamos a pasar con este, la buen. Cata chila buen. Tachi la buen pu la buen. Fachi la buen. Pingo, pingo, pini. ¿Lo ves? Entonces, esto es una planta de pingo, pingo. ¿Ya? Aquí se sacó todo lo que es corteza. Esto es corteza. Ya está seco ya. Pero así se quebra. Ojalá picarlo ahí. La estira. Pero al secar. O se puede cortar así. ¿Ya? Con un cuchillo bueno, cortarlo. Para que así puedan hacer sus cocimientos de pingo, pingo. Pingo, 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 pingo. Muy bien. Vamos a comentarles de qué se trata de pingo, pingo. ¿Ya? Está en la corteza del árbol. Pingo, pingo. Está en la rama igual. También tiene las hojas. Hoy día no tengo hojas, pingo, pingo. Pero también les voy a comentar para qué sirve. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra? Ya. Esto se encuentra en terreno seco y hacia la cordillera de la costa de los Andes. Y copiapó a cautín. Es un arbusto ramoso con color verde, ceniciento, áspero. Es demasiado áspero. ¿Ya? Tiene unas hojitas pequeñas y flores masculinas y flores femeninas, solitarias. Florecen, florecen entre agosto y febrero. Sus frutos son carnosos y dulces, de color rosado, anaranjado. La propiedad que da, esta es la huel. Las raíces y cortezas como diuréticos. Esta es la corteza. ¿Ya? Corteza. Las flores, las raíces, no lo tengo, ni las hojas. Preparación. Medicina popular para afección de la vejiga. Como diurética, la rama en cocimiento 30 a 40 gramos por un litro de agua. Bebida a pasto es excelente para purificar la sangre. Y muy eficaz contra las afecciones de los riñones y de las vías respiratorias. De la vías respiratorias, de las vías urinarias, irritaciones a las vejigas y gonorrea. Su alcaloide de efedrina se le atribuye acción semejante a la adrenalina. ¿Ya? Entonces, sirve para la vía urinaria, respiratoria. En realidad, todo esto es la buena que estoy presentando, pulangén, es totalmente natural. Totalmente lo pueden sacar en el campo, en los cerros, en cualquier parte de la naturaleza del mapa donde vivimos. Muy bien, nos vemos a la otra clase del Labuen. Muchas gracias por compartir. Peu callal pulangén. Chau tu mai.